¡Hola Villartista! En este vídeo te traigo un entrenamiento muy interesante que puedes probar el próximo día que vayas a la sala de billar para mejorar los retrocesos. Es un tiro más o menos largo de una distancia de 3 diamantes entre la bola blanca y la bola objetiva y tu misión es meter la bola y hacer retroceder la blanca al menos hasta la línea de salida, incluso si puedes un poco más. Aquí lo estoy probando yo haciendo 10 tiros en cada lado de la mesa. Bola completamente recta. Este es un muy buen ejercicio para mejorar el ataque recto para que no se desvíe el taco. Si se desvía con esta potencia de tiro lógicamente vas a fallar la bola. Así que te obliga a tirar muy recto, a golpear la blanca sin ningún efecto pero bien abajo para conseguir que la hagamos retroceder. También te enseño en este vídeo la ejecución con la famosa paradinha de la que hemos hablado mucho bastante pronunciada, incluso algo exagerada. Si te fijas cuando hago las dos limadas y voy para atrás me paro medio segundo y ataco la bola. Eso es importante para ganar calidad de tiro. Ya lo vimos en su día en el vídeo donde te contaba 5 claves para la calidad de tiro. Te lo dejaré aquí por si no lo viste. Y también lo recordamos en el vídeo tutorial en el que hablamos de cómo hacer un buen retroceso. También lo tienes por aquí y abajo en la descripción. En ese vídeo comentábamos que tanto la parada final atrás como la aceleración son dos de las claves más importantes para lograr calidad de tiro. En este caso la necesitamos porque el retroceso es largo y necesitamos mucha rotación en la blanca. No pasa nada si fallas una bola. Sigue con la tirada hasta completar las 10 y luego valoras los resultados. Puedes hacerlo varios días y ver tu progreso. Si el primer día consigues meter 5 bolas o 6 bolas el próximo día lo intentas a ver cómo te va. Y así a lo largo del tiempo vas a ir mejorando en el ataque recto y en las bolas largas para retroceso. Este ejercicio también se podría probar para dejar la blanca parada si todavía te cuestan los retrocesos o para llevarla para adelante, para hacer corridos o follow shot. Y en este caso el objetivo podría ser por ejemplo meter las dos bolas, meter la bola objetiva y también la blanca detrás. Ahí vemos que el billartist rojo ha fallado un par de bolitas, por tanto se va a llevar la victoria el billartist azul. El de la izquierda que va a camino de meter la novena bola sin fallar. Perfecto. Vamos a ver si mete la última. También el rojo. Perfecto. No, perdón. La penúltima. Falta una. Falta la negra. Y esta última 10 es para hacer un 10 de 10 a la izquierda. Perfecto. 10 de 10. Y el rojo vamos a ver si logra el 8 de 10. Perfecto. Bueno, pues nada, un vídeo cortito enseñándote uno de los ejercicios que suelo hacer a menudo para practicar los retrocesos largos. Espero que te haya gustado, que lo pruebes el próximo día y que me digas qué tal te fue en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo, billartista.